Bueno, pues este es el tema, un tema más general que hablaré, en virtud de que no soy un especialista en gorriño y más bien mi perspectiva es una perspectiva de tradiciones más que de autores, de tradiciones filosóficas más que de autores, desde luego las tradiciones las construyen los autores, pero es una visión más de historia de la filosofía de larga duración. Bien, la idea básica que quiero desarrollar aquí es que la filosofía mexicana y en general la iberoamericana, pero quiero concentrarme en la mexicana, se caracteriza, que se ha desarrollado durante cinco siglos, desde luego hay una filosofía prehispánica, pero de esas soy absolutamente ignorante y entonces pues obviamente no hablaré de la filosofía prehispánica, pero a partir de la conquista y dominación española, que estamos pues conmemorando, no celebrando, pero sí conmemorando cinco siglos del surgimiento de Iberoamérica y de la transformación radical del mundo a partir de Iberoamérica, esta situación política, geopolítica, civilizatoria, determinante, la aparición de Iberoamérica, la emergencia de Iberoamérica, tiene como una consecuencia inmediata el surgimiento de la filosofía de esta región, que le llamamos filosofía Iberoamericana y particularmente la filosofía en México. No me gusta hablar de filosofía novohispana porque como muy bien me corrigió en una ocasión mi querida amiga y colega Carolina Ponce, una gran filóloga y traductora de obras clásicas de la filosofía mexicana, ninguno de los novohispanos se llamaba así novohispano. Entonces quiero pues aprender esa lección que me dio Carolina y hablar no de la filosofía novohispana sino de la filosofía mexicana y sí se denominaban mexicanos desde el siglo XVII o americanos. Bueno, entonces esta filosofía se caracteriza por una profunda preocupación sobre el devenir de Iberoamérica, particularmente de México, entonces llamado Nueva España. Y en esta preocupación sobre el mundo iberoamericano se confrontan dos perspectivas distintas. Una que defiende el proyecto imperial de los, primero de los reyes católicos, después de Carlos V y sus sucesores, de construir el imperio más vasto que haya existido en toda la historia de la humanidad, el imperio español. Y otro que se resiste antiimperial, un proyecto antiimperial que se resiste a esta expansión del dominio a ultramar de la corona española y del emperador Carlos V. No entro en detalles de por qué es emperador y hasta cuándo es emperador, en fin, eso lo dejo para otro momento. Y estas dos confrontaciones, la antiimperial y la proimperial, constituyen dos verdaderas tradiciones de filosofía en un sentido amplio y particularmente de filosofía política, con la característica que tienen una fuerte incidencia en el mundo político. Voy a tratar de caracterizar a grandes rasgos cada una de esas dos tradiciones. Desde luego la tradición imperial sufre transformaciones importantes, también hay cambios en la antiimperial, pero una tesis que quisiera mantener es que entre las mutaciones, esta es una tesis muy fuerte y muy discutible, que no la voy a desarrollar mucho, porque todavía me falta mucha investigación. La tesis es que la continuación, desarrollo y transformación de la tradición imperial lo constituye precisamente el liberalismo autoritario del siglo XIX mexicano. Esto es una bomba y si me oyen cualquier historiador de México, bueno, ya me han dicho que me voy a morir, porque pues estoy haciendo sacrilegios. La reforma, el liberalismo, decir que es el resultado de una transformación del proyecto imperial o autoritario es realmente una, entre comillas, barbaridad. Pero creo que se pueden sustentar. Si nosotros comparamos las reformas borbónicas del proceso de modernización con las reformas del México independiente de la segunda mitad del siglo XIX, encontraremos coincidencias puntuales. Coincidencias puntuales. Se trata, bueno, no voy a hablar mucho de eso. En cambio, voy a hablar más de la tradición antiimperial, que es la que me parece más interesante, más importante, con mucho mayor vigencia hoy en día. Y es una tradición que yo le denomino humanismo republicano. Y vamos a ver este carácter republicano de la tradición antiimperial. Bueno, en primer lugar, voy a caracterizar las dos posiciones en torno a la conquista y dominio colonial, la posición proimperial y la posición antiimperial de carácter republicano. La posición proimperial tiene, en un principio, un argumento muy fuerte de justificar la conquista y la dominación española en dos tipos de argumentos. Por una parte, en un argumento que tiene que ver con un proyecto providencial de expansión del cristianismo y de salvación de los infieles. Es el proyecto de evangelización. Y la España católica tiene, ante todo, esta misión, sobre todo la misión del imperio, el imperio que se quiere construir es el imperio cristiano más vasto que haya existido en toda la historia. Imperio y cristianismo, esto se desarrolla desde principios del siglo XVI, antes de la Reforma Luterana, después será imperio y catolicismo, pero imperio y cristianismo tienen este... El imperio se justifica fundamentalmente con el fin de cristianizar a los pueblos de las tierras recién descubiertas. Y la pieza clave de este proyecto imperial y cristiano son las bulas alejandrinas, las bulas de Alejandro VI, de 1493, que otorgan poder perpetuo y absoluto a los reyes católicos y sus descendientes, y sus sucesores, perpetuo y absoluto, poder perpetuo y absoluto, para cristianizar los pueblos y las tierras recién descubiertas. Estas bulas papales fueron la principal justificación de la conquista y de la dominación colonial, inclusive hasta el siglo XVIII y principios del XIX. El otro argumento es un argumento mucho más elaborado y tiene que ver con una visión marcadamente eurocéntrica, con una filosofía de la historia. Esta filosofía de la historia va a ser mucho más potente que el argumento basado en las bulas papales. La idea de la filosofía de la historia, obviamente, es que Europa, pues, es... las naciones europeas son las naciones por mucho más desarrolladas, civilizadas, descendientes y herederas de las culturas mediterráneas, de las culturas griega y romana. Y, además, la integración de estas culturas antiguas con el cristianismo son por mucho los pueblos, las naciones y los reinos más civilizados, más cultos y capaces de guiar el desarrollo entero del mundo, de ser señores del mundo. Bien, mientras que los pueblos y las tierras... perdón, los pueblos de las tierras recién descubiertas no tienen, no han alcanzado ni están muy lejos de este grado de desarrollo civilizatorio. No tienen plena racionalidad, al contrario, son pueblos desviados y, en una palabra, son bárbaros, carentes de desarrollo civilizatorio. Y, por lo tanto, la misión salvífica de Europa es cristianizar y civilizar a estos pueblos bárbaros para que puedan ser semejantes a los europeos. Este es un argumento más sofisticado, principalmente desarrollado por humanistas. Al final de cuentas es un proyecto humanista, dignificar y sacar de la ignorancia y la barbarie a los pueblos de América. Esta visión humanista imperial eurocéntrica, fundamentalmente el argumento más brillante o el intelectual más brillante es Ginés de Sepúlveda, que se confrontará, habrá una célebre confrontación de Ginés de Sepúlveda con Vasco de Quiroga, perdón, discúlpeme, con Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga es otro pro-imperial, sin duda, con Bartolomé de las Casas en las controversias de Valladolid. Bien, estos son dos argumentos fundamentales. El segundo tendrá mucho más impacto y se desarrollará con otras tesis, con otra evidencia, desde otro punto de vista, pero el mismo esquema desarrollo-atraso, civilización barbarie, en el periodo de la Ilustración, sobre todo en la Ilustración francesa, y después por la filosofía de la historia alemana. Esta misma tesis, a partir de Kant, Hegel y Marx. Las tres grandes sistemas, las tres grandes filosofías de la historia alemana, por mucho las más influyentes hasta nuestros días. En cambio, la visión opuesta, la visión opuesta, diríamos, es una visión del sur, del sur en un sentido global, del sur de Europa, fundamentalmente Portugal, España e Italia, del sur de América, que también abarca el norte, no es un sur geográfico, es decir, es la América hispana y la América ibérica, hispana y portuguesa. Esta otra visión, a diferencia de la visión eurocéntrica, es una visión que hoy podríamos llamar multicultural. Claro, el término multicultural es anacrónico para el siglo XVI, pero lo que queremos significar ahora por multicultural, se lo podemos aplicar a esa visión. Y consiste en afirmar que las civilizaciones de América y de Europa son diferentes, pero no por ser diferentes, una es mejor que otra, una más desarrollada que otra. Cada una es igualmente racional a su manera. Y esta visión es una perspectiva de la tradición antiimperial. Bueno, a grandes rasgos he tratado de caracterizar estas dos posiciones. Perdón, me falta un puntito más. Desde luego, si no hay una diferencia de desarrollos civilizatorios, carece de sentido proponer que los más civilizados conquisten, dominen e impongan un orden y una civilización sobre los menos civilizados, si ambas civilizaciones son igualmente válidas. Esta tesis, que yo llamaría de la equidad civilizatoria, es una crítica demoledora a la justificación más elaborada de la conquista y el dominio español. Esta, vamos a ver muy a grandes rasgos, el desarrollo, me voy a centrar ahora fundamentalmente, en esta visión antiimperial que denominamos humanismo republicano. Su origen, su desarrollo, su persistencia, muy a grandes rasgos, de brocha gorda, hasta el siglo, hasta nuestros días. Que es un poco el trabajo que estoy desarrollando. Bueno, los orígenes de esta tradición lo podemos ver claramente en la Universidad de Salamanca, en la llamada Escuela de Salamanca. Para ser precisos, en la llamada Segunda Escuela de Salamanca, que se inicia hacia 1526, y pongo una fecha precisa, siempre es difícil decir se inicia, pero claramente se consolida hacia 1526, con la llegada de Francisco de Victoria a la Cátedra de Teología y la reforma que hace de Teología y de Filosofía en la Universidad de Salamanca. Déjenme, no puedo desarrollar con detalle, en qué consiste este giro, un giro importante de la filosofía y de la teología en la Universidad de Salamanca hacia la segunda o tercera década del siglo XVI. Un primer rasgo muy importante es el pensamiento republicano antiimperial. Esto, quiero decirlo, no es específico, es ya una tradición en Salamanca desde el siglo XV. Desde mediados del siglo XV hay una tradición republicana. ¿Qué entiendo por tradición republicana? Y menciono, por ejemplo, Alfredo Madrigal el Tostado, que escribe hacia 1456 óptima politeia, en la que defiende no solo la república, sino también la democracia como mejor forma de gobierno. Estamos hablando siglo XV, mediados del 480, ni siquiera del republicanismo del 580 florentino, un siglo antes estamos hablando. También lo hay en Italia. Desde luego, los antecedentes, Marcillo de Padua es fundamental, y por otra parte, Guillermo de Ocam, en plena Edad Media. Esto, ¿a qué nos lleva? Lo que estoy diciendo, ¿qué nos lleva? A revisar con otros ojos la Edad Media. No con los ojos de la modernidad, sino con ojos más objetivos. Y comprender los importantes procesos civilizatorios, culturales, intelectuales que ocurren en la Edad Media. De oscurantismo, la Edad Media no tiene nada. Eso es un mito absolutamente falso de la modernidad, la oscuridad de la Edad Media. Yo muchas veces digo, ya quisiéramos la oscuridad, esa oscuridad medieval para nuestra época. Que pudiera, en esa época general, generar a un Marcillo de Padua, a un Guillermo de Ocam, a un Tomás de Aquino. Bueno, llaman a esa época oscurantista. Es un absurdo. Es un absurdo. O por lo menos, bueno, es un absurdo, y además revela una enorme, enorme ignorancia. Y tenemos que trabajar. Desafortunadamente, la historia medieval está muy desatendida por estos prejuicios absolutamente insostenibles. Bueno, entonces decíamos, ya desde mediados del siglo XV hay esta tradición republicana. ¿Qué entendemos por tradición republicana en España? ¿Y cuál es la diferencia con la de Italia? Es muy importante marcarla. La diferencia fundamental es que el republicanismo español-hispano y después hispano-americano se caracteriza por ser una teoría del dominio justo. Una teoría del dominio justo, no una teoría de las formas de gobierno. Mientras que la tradición republicana italiana, que es la otra gran tradición, es ante todo una teoría de las formas de gobierno. De tal manera que en Italia recordemos cómo empieza el primer capítulo del Príncipe, todos los dominios que han existido son o repúblicas o principados. Poniendo república y principado como dos extremos de un continuum con todos los matices y todos los puntos intermedios posibles. Quien interprete a Maquiavelo como defensor de una dicotomía república-principado no ha entendido a Maquiavelo nada. La gran obra de Maquiavelo es decir, esos son los extremos y hay cualquier cantidad de combinación entre república y principado de uno a otro. Y sobre todo, el genio de Maquiavelo lo que nos propone es cómo variar en ese continuum según las circunstancias sociales, históricas, políticas. Pero voy a hablar muy poco de Maquiavelo, creo que básicamente es lo que voy a decir. Esta tradición republicana, florentina y en general italiana es ante todo una teoría de las formas de gobierno en la que se oponen, pero no se excluyen, república y principado. En cambio, en la concepción de España es muy distinta, hispánica es muy distinta. Es la herencia escolástica y la idea de que la tesis básica es que todo dominio justo, todo dominio justo, no se utiliza tanto el concepto de poder, sino de dominio. Hay tres tipos de dominio, dominio sobre las cosas, dominio sobre la familia y dominio sobre las personas dentro de la familia y dominio sobre las personas en el ámbito civil. Estamos hablando, y ese es propiamente el dominio político. Dominio viene de domine, señor, tener señorío sobre. Esta idea de dominio que lo traduciríamos actualmente como poder, el poder principal en un estado, la tesis básica es que todo dominio justo proviene de la voluntad libre y explícita de la comunidad sobre la cual se ejerce el dominio. Esta es la tesis fundamental. De tal manera que si no hay esta voluntad o consentimiento libre y expreso de toda la comunidad, el sujeto de la soberanía, diríamos ahora, es la comunidad, que puede ser un pueblo desde luego. De tal manera que si no hay este consentimiento y esta voluntad libre y expresa, el dominio no es justo, el origen del dominio no es justo. A Maquiavelo no le preocupa mucho ni a la teoría republicana cuál es el origen. Lo que más le va a importar a Maquiavelo es el ejercicio. Pero a la teoría republicana hispana sí le importa mucho el origen. Además del ejercicio, ahí viene la segunda tesis republicana. Todo dominio justo debe ejercerse para el bien de la comunidad, esto que llaman bien común. y si así no fuere, si así no fuere, si no procuraría el bien común, entonces la comunidad misma se reserva el derecho de revocar la autorización, revocar el mandato, destituir al rey, destituir a la autoridad o al gobierno y inclusive si el gobierno, el rey, no atiende esta revocación, el tiranicidio, matar al tirano es justo. El pueblo tiene derecho a ejercer el tiranicidio. Como ven, es una teoría bastante radical del origen popular de la soberanía, el término no se utiliza en aquel entonces, del dominio político, del dominio político justo. Hay que aclarar, me voy a saltar las citas porque si no, nunca acabo, pero esto lo podemos documentar con citas precisas, tanto de Vitoria, de Domingo de Soto, de Alonso de la Veracruz, me voy a basar en Alonso de la Veracruz que es el más mexicano, no porque nació en México, nació en España, pero se nacionalizó Jarocho, si quieren ponerle un apodo le pueden llamar Poncho el Jarocho, ¿no? Poncho el Jarocho, ¿no? Cuando llegó a tierras, cuando desembarca en Veracruz, se marivilla, hay una especie de conversión de la naturaleza, de los indios y dice, pues yo soy Jarocho, es decir, no era su nombre original, su nombre original era Alonso Gutiérrez y se quita el Gutiérrez y se pone el gentilicio Alonso de la Veracruz, ¿no? al desembarcar en Veracruz. Por eso digo que es el primer mexicano nacionalizado, ¿no? Al menos nacionalizado. Bueno, me voy a estar refiriendo a ello sobre todo Alonso de la Veracruz. El pueblo, la comunidad al transmitir el dominio puede transmitírsela a una persona de tal manera que se tendría un reino o una monarquía a un grupo de personas, tendríamos una aristocracia o se la puede dar a sí mismo a todo el pueblo, lo cual tendríamos una democracia. Quiero decirles que este concepto de república es esencialmente, esencialmente, no en todo, el mismo concepto de república de Juan Jacobo Rousseau y el mismo concepto de república de Kant. No es una deformación del... Dicen, ah, no, pues qué chiste, así todos son... No, no, no. Yo diría que pues tan ampliamente difundido está esta concepción de la república hispanoamericana como la concepción florentina. La concepción florentina sobre todo tendrá un gran impacto en el mundo anglosajón, principalmente en los Estados Unidos. Esta es la obra de un gran historiador de la escuela de Cambridge que es John A. Pocock y les recomiendo mucho su libro, está traducido en español, pésimamente el título, el resto no está mal, pero el título sí es terrible, el momento maquiavélico. En inglés es The Machiavellian Moment y hay mucho prurito por distinguir entre maquiavélico y maquiaveliano, ¿no? El maquiavélico está cargado de connotaciones negativas, maquiaveliano supera estas connotaciones negativas. Bueno, entonces tenemos aquí las tesis básicas de este republicanismo, pero un republicanismo que tiene antecedentes tan lejos como el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, ¿no? Y las siete partidas. Y tiene sobre todo mucha vida y sustento en las ciudades, en las ciudades castellanas sobre todo. y es tan importante y no solo también las catalanas, las de Navarra, las de los diferentes reinos de España. Tan es importante esta tradición institucional, práctica, intelectual del republicanismo que la primera revolución republicana de la modernidad sucede en España contra Carlos V, la famosa revolución comunera de 1520, auspiciada intelectualmente por la primera generación salmantina que tiene una concepción republicana muy fuerte y es la que fundamenta este movimiento de 1520. Para darnos una idea de la trascendencia de este movimiento, les comento esta anécdota. no sé si recuerdan ustedes el color de la república, de la bandera republicana, de la segunda república, ¿recuerdan? La de 1931 o 1939 de donde proceden nuestros grandes y queridísimos maestros del exilio republicano español, Sánchez Vázquez, Gauss, Girau, Federico Álvarez, Carmen Rovira, obviamente, Carmen Rovira. ¿Sí la recuerda alguien? ¿Cuál es la diferencial? Hay un color que cambia, la última franja. Exactamente. ¿Quién dijo morado? Exactamente. ¿Tienes alguna familiar con el republicanismo español? Pero conoces la bandera. Entonces, rojo, amarillo y morado. El color morado es una alusión al pendón morado de los comuneros de Castilla de 1520 de la Revolución Comunera. La misma Segunda República Española ve sus orígenes en este movimiento comunero que es el primer movimiento antiimperial contra Carlos V. Ya no les cuento los detalles de por qué era morado porque esos ya son chismes de alcoba, ¿verdad? Entonces, pero son chismes muy interesantes por otra parte, ¿no? tienen que ver con la Beltraneja, no sé si saben quién es la Beltraneja. La Beltraneja era la hija del hermano de Isabel la Católica que era la legítima heredera del trono, pero como decían que el rey era impotente, no era hija del rey, si era hija de la reina, la reina de Portugal, Isabel de Portugal, sino era hija del capitán Beltrán, del capitán de los ejércitos del rey y entonces por eso en la Beltraneja y ya lo demás se los dejo a su imaginación por qué tiene que ver el color morado con la Beltraneja. Bueno, regreso a esta tradición republicana española. Poco después de esa derrota 1520-1521, la posibilidad de establecer la república o de proseguir con las repúblicas en España se extingue y el imaginario ve hacia América. Las repúblicas que no se pudieron construir en España han de construirse en América. Entonces, América se convierte en el espacio de la utopía republicana para los republicanos hispanos. Hacia 1526 llega Francisco de Vitoria procedente de la Universidad de París y está este ambiente de derrota republicana y la Universidad de Salamanca que había sido la cuna intelectual y filosófica del movimiento comunero anterior se convierte se convierte en el bastión del republicanismo el bastión intelectual filosófico del republicanismo en contra del proyecto imperial y ahí la figura central en un principio las figuras centrales es Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Déjenme decirles que en el ámbito de la filosofía del derecho se considera a Francisco de Vitoria y Domingo de Soto los creadores los fundadores del derecho internacional del derecho entre naciones y tienen toda la razón porque la discusión sobre si la corona española si el gobierno de una nación que quiere convertirse en imperio tiene legítimo dominio sobre otra es un problema de relaciones entre pueblos entre naciones entre estados no entre personas esto es algo muy importante y es una innovación ahí esta idea del derecho internacional del derecho de los pueblos y de las naciones esto después se va a opacar con el triunfo del liberalismo y la hegemonía del liberalismo los derechos serán exclusivamente de individuos ayer estábamos en una celebración de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU y lo que decía no le gustó mucho a la directora de la UNESCO perdón si de la UNESCO en México que es tiempo de hacer una reforma de esos 30 artículos todos los derechos son individuales y particulares no hay en la carta de los derechos todos los derechos que se reconocen son para individuos o personas ninguno para pueblos ni naciones y es fundamental rescatar de este pensamiento republicano además del derecho de personas e individuos el derecho muchas gracias el derecho de las naciones bueno la reforma además de la tradición republicana aquí hay que decirlo aunque no es victoria el más conspicuo representante hay una fortísima influencia del nominalismo ojo nominalismo el nominalismo es una de las filosofías más iconoclastas y revolucionarias que puede y es absolutamente medieval yo diría es difícil encontrar una filosofía más crítica y revolucionaria en toda la historia de la filosofía europea en todo que el nominalismo porque alguien recuerda la tesis básica del nominalismo a Willy Navajas Guillermo de Oca ¿no? hizo una baja ok eso ¿qué implica? recortar ¿qué? entidades ¿no? recortar universales la pregunta efectivamente está bien ahora eso es una consecuencia de la pregunta básica existen los universales es decir los conceptos universales tienen referentes universales hay realidades universales la respuesta del nominalismo de Ocam es que los universales solo tienen existencia en el pensamiento y no en la realidad se agrega todo lo real es particular eso es una bomba epistémica es una bomba lingüística y es una bomba ontológica no existe la señora justicia no hay una justicia universal no hay una religión universal ¿no? los grandes conceptos que pretenden universalidad no existen no tienen referente los universales son ficciones del pensamiento construcciones del pensamiento para a partir de la analogía ahí está la gran obra de Mauricio Babichot que nunca lo digo que no se me vaya a enojar conmigo Mauricio pero yo no sé cómo puede ser realista Mauricio y defender el pensamiento analógico le digo que hay un non sequitur si eres realista puedes dar la analogía al diablo no necesitas parecidos de familia y pensamiento analógico y si no eres realista si necesitas es necesaria el pensamiento analógico hemos llegado a un cierto acuerdo Mauricio Babichot y yo a quien aprecio muchísimo y admiro muchísimo toda su obra tanto la obra de historia de la filosofía en México como su propuesta fundamental de la hermenéutica analógica pero Mauricio dice que él es un realista moderado y me invita a ser un lo mismo digo no yo soy un nominalista inmoderado inmoderado radical y ahí me inspiro en los salmantinos fíjense la consecuencia del nominalismo es brutal todo lo real es particular y tiene una base aristotélica el mismo Alonso de la Veracruz quiere jalarse a Aristóteles a su molino presentaron a Aristóteles al menos no realista y eso ya es mucho si no nominalista al menos no realista y la cuestión es entonces que cuando nosotros predicamos un universal los indios no son racionales o son irracionales el concepto de razón que estamos presuponiendo es una hipótesis no puede predicarse con verdad porque hay muchas racionalidades el ser se dice de muchas maneras decía Aristóteles hay muchas formas de ser racional esto no quiere decir que cualquier cosa sea racional hay analogías semejanzas que todas las racionalidades deben parecerse en algo importante deben tener algo en común y eso ya es una tesis tener algo en común ya es una tesis muy fuerte yo diría deben de tener siguiendo a nuestro Wittgenstein fuertes parecidos de familia o aires de familia Wittgenstein es un gran Wittgensteiniano del siglo XX perdón Wittgenstein es un gran Wittgensteiniano discúlpenme Wittgenstein es un gran nominalista del siglo XX perdón la barbaridad que dije bueno no dije ninguna barbaridad dije una tautología que es una forma de barbaridad también Wittgenstein es Wittgensteiniano bueno no siempre ¿verdad? Marx dice que no era marxista entonces dice Marx no es marxista seguramente Wittgenstein diría yo tampoco soy Wittgensteiniano ¿quién sabe qué cosa sea eso? bueno este el nominalismo va a permitir a estos salmantinos poder buscar es decir cambiar la orientación de cómo comprender y juzgar a las culturas diferentes no desde un concepto a priori de justicia de razón de verdad de santidad ¿no? sino de belleza sino a partir de encontrar las diferencias y después las analogías el pensamiento de los humanistas salmantinos es un pensamiento analógico no un pensamiento categorial no aplican categorías a priori sino se fijan en los particulares todo lo real es particular tienen que partir de los particulares comprender los particulares comprender las formas religiosas de escritura de economía de política de leyes de las diferentes naciones indígenas y a partir de ahí compararlas con las españolas analógicamente y decir bueno les voy a poner el máximo grado el más radical grado de pensamiento analógico que es los sacrificios humanos y la antropofagia este es un diálogo que se verificó efectivamente hacia 1524 entre los primeros doce franciscanos y doce sacerdotes nahuas y cuando llegan al punto de la eucaristía cuando lo dicen es que ustedes son unos bárbaros salvajes crueles porque matan a las doncellas y a los guerreros les sacan el corazón y se lo comen con gran placer y llegan a encontrar la analogía con el cuerpo y la sangre de Cristo la eucaristía es comerse el cuerpo y beberse la sangre de Cristo y entonces cuando encuentran la analogía espérate de que de habluras nos están les recomiendo muchísimo por favor les voy a encargar que no pase la próxima semana sin que lean el auto sacramental al divino narciso de Sor Juana Inés de la Cruz que es exactamente sobre este tema por favor apúntenlo es más no todo el auto no la loa nada más la loa o sea un poco la introducción loa al auto sacramental del divino narciso de Sor Juana Inés de la Cruz por favor leanlo en este encontrarán resumido en poesía y expresado en poesía le puedes componer un guapango estaría muy bien eso sería maravilloso de veras poner en música esta es realmente que esa es la idea por eso decía Bartolomé de las Casas si nosotros consideramos que estos indios son bárbaros por comerse a sus semejantes nosotros somos barbarísimos por comernos a Dios si a esas vamos somos barbarísimos y claro entonces ya establece una analogía ya no es la barbarie contra santidad son dos formas de concepción y prácticas religiosas se puede discutir cuál es la mejor y cuál es la menos mala pero se puede discutir no condenar y solo a través del diálogo la comprensión los argumentos y que es por eso lo que hace Sor Juana es dar argumentos por qué una ceremonia sagrada es mejor que la otra pero las dos son ceremonias sagradas no se trata de un acto de barbarie y un acto sagrado son ceremonias sagradas y claro lo que dice Sor Juana retomando lo del diálogo de los doce es que comerse a Dios da no solo mejor vida sino vida eterna y ningún hombre nos va a dar comernos y ningún hombre como alimento nos va a dar vida eterna solo Dios y por eso el argumento es por eso es un mejor sacrificio y además hay un acto de amor que no lo hay en los otros porque los guerreros estaban dispuestos a morir y seguramente muchas doncellas también estaban dispuestas a morir por su pueblo por sus dioses aquí es al revés es Dios quien muere por los hombres y es esta quien se inmola pues la víctima del sacrificio me estoy entreteniendo mucho en esta que es fascinante el siglo XVI bueno desde esta perspectiva nominalista multiculturalista y desde esta perspectiva republicana además de otras características ya no voy a detenerme la teología positiva no me voy a detener en la teología positiva hay una potentísima fundamentación filosófica yo diría está mucho mejor fundamentada filosóficamente el proyecto antiimperial republicano que el proyecto proimperial el proyecto proimperial habla en términos de universales habla en términos hay un solo orden universal hay que leer a Ginés de Sepúlveda y lo racional es seguir ese orden universal ese orden universal en un principio estaba develado por la teología después estará develado por la ciencia pero también es un orden universal y hay que leer la ilustración ya no es la teología ni la revelación ni la fe quien nos expresa ese orden universal es la ciencia y la ciencia nos devela las leyes universales y quien no se compone quien ordena su ciudad y sus leyes y su política conforme a las leyes universales que devela la ciencia es bárbaro es atrasado y este es el argumento principal de los ilustrados contra América para entonces habrá un gran italiano un gran italiano que hablará de los múltiples cursos de la historia le dejo a Estefano que desarrolle quien es ese gran italiano y un discípulo suyo que influye mucho sobre uno de nuestros grandes autores criollos fundamentales de este humanismo del siglo XVIII Francisco Javier Clavijero y su historia antigua de México para no dejarlos con la duda me estoy refiriendo a Jean Baptiste Vico pero Vico es del sur Vico es otro autor del sur es una filosofía del sur y habría que preguntarse ¿por qué esa filosofía del sur no tiene la misma impacto la misma importancia de la filosofía alemana de la historia? bueno porque el universalismo se nos impuso hegemónicamente en todo el mundo ustedes ya ven un poquito el argumento de por dónde va que el proyecto imperial y sus presupuestos filosóficos a través de transformaciones y cambios se continúan con una concepción de la política cuyo fundamento es la ciencia y el orden de la naturaleza a través de la ciencia y esto es el liberalismo este es el liberalismo hay una continuidad de hilos filosóficos ya no digo más herejías porque la siguiente herejía que iba a decir y la digo es que el gran autor de esta transición es Francisco Suárez pero a esto a los jesuitas les molesta mucho decir que Suárez es el último de los republicanos ya no es republicano y es el fundador del liberalismo moderno el gran maestro de Hobbes no hay tiempo para argumentar esta tesis estamos volteando la tortilla de la historia de la filosofía la historia de la filosofía vista desde el sur de Europa y desde el sur de América en esta tesis este trabajo ya lo tengo un poquito más desarrollado argumentar como Suárez efectivamente tiene una influencia en Hobbes y en el surgimiento y desde luego en Locke y en el surgimiento del liberalismo moderno bueno voy a regresar a la tradición republicana y apurar el paso porque ya llevo mucho tiempo estas dos la tradición imperial y la tradición y la tradición antiimperial republicana se confrontan álgidamente desde el siglo XVI en múltiples ocasiones doy dos momentos célebres las controversias de Valladolid en 1550 entre las casas y Sepúlveda y otro muy importante el surgimiento de nuestra universidad de México la Real Universidad de México la primera cátedra de esa universidad es fundador Alonso de la Veracruz y la primera cátedra que imparte cátedra de teología es sobre el dominio de los indios y la guerra justa el dominio de los infieles que son los indios y la guerra justa esa cátedra y la del siguiente año fueron suficientes para que lo mandaran a Fray Alonso a la Inquisición porque era Fray Alonso era discípulo de Vitoria de Soto y es una crítica frontal radical sin concesiones a la conquista y dominación española y una defensa al derecho a la autodeterminación de los pueblos y repúblicas de indios y un amplísimo reconocimiento a su plena racionalidad a su manera a su manera esta visión nominalista por mucho Fray Alonso es el más nominalista de toda la escuela de Salamanca y por lo tanto el más crítico y radical pues bien ya no voy a hablar más del siglo XVI porque nos podemos quedar aquí un semestre y no llegamos no terminamos con él voy a mencionar a otros autores de esta tradición como conclusión de los argumentos antiimperiales y pro-republicanos después dos básicamente dos premisas y una conclusión bueno tres premisas y una conclusión todo pueblo todo pueblo tiene el derecho al dominio propio a la libertad en el concepto antiguo de libertad la libertad política a ser libre es decir a no estar sometido bajo otra nación todo dominio proviene del pueblo sobre el cual lo ejerce y la otra tesis importante los pueblos y personas americanas son tan racional son diferentes a los europeos pero tan racionales como ellos las conclusiones que se saca es que estos pueblos tienen derecho al dominio propio no hay ninguna justificación de la guerra y tampoco del dominio de una nación sobre otra esto constituirá estas tesis y esta conclusión constituirá el núcleo duro fundamental del humanismo republicano que será desarrollado continuamente durante los siglos XVII XVIII y principios del XIX menciono para no entretenerme más algunas figuras y algunas ideas de esta tradición a principios del siglo XVII Juan Zapata y Sandoval en 1609 publica su obra Justicia Distributiva en esta Justicia Distributiva y la acepción de personas claro aquí ya no se va a discutir mucho si la conquista es ya tienen casi un siglo de asentados entonces no se va a discutir si el dominio es justo o no sino perdón si el dominio es de origen justo o no sino cómo volver justo en su ejercicio o más justo en su ejercicio al dominio de España sobre América y la tesis básica es que los que ocupen cargos públicos sean los que nacen en estas tierras y no los peninsulares esta idea si bien el dominio está en el rey quien ejerce ese dominio deben ser los americanos deben ser los mexicanos ya en el prólogo a esta obra Juan Zapata y Sandoval dice mexicano te habla otro mexicano que por tu patria lucha ya se utiliza México y mexicano metonímicamente no sólo el habitante de la ciudad de México sino todo el reino del cual es capital la ciudad de México esta idea metonímica de la parte hacia el todo y ya se habla de patria mexicana 1609 y de mexicanos y del sentimiento patriótico nos vamos a la segunda mitad y tenemos ahí por ejemplo a Carlos de Sigüenza y Góngora don Carlos de Sigüenza y Góngora no me detengo a estudiar sus enormes contribuciones a la ciencia él es matemático profesor de matemáticas y astronomía en la Real Universidad de México pero también don Carlos es como lo que pasa en este periodo de resistencia colonial es que el renacimiento en México se prolonga mientras que en Europa se hay una división empieza a haber una división entre filosofía ciencias, humanidades, artes en México es maravilloso se prolonga el renacimiento y el hombre del renacimiento don Carlos es poeta don Carlos es teólogo don Carlos es historiador don Carlos es antropólogo se dedica a las antigüedades arqueólogo y es este hombre del renacimiento y bueno no se diga lo mismo que Sor Juana y todas estas personas son multifacéticas ¿verdad? poliédricas y bueno don Carlos escribe quiero destacar una obra en particular que es teatro de virtudes políticas es la llegada de un nuevo virrey y entonces le dice don Carlos si usted quiere gobernar bien si usted quiere ser un buen virrey debe gobernar como los antiguos reyes reyes prehispánicos ¿no? y va destacando las características y las virtudes de estos reyes es decir aquí tenemos experiencia y ejemplos de buen gobierno y no tenemos que recurrir a España ni a Roma ni a Grecia ni a Europa en nada para modelos de buen gobierno los tenemos en nuestra propia historia una pues una gran lección de don Carlos de Seguencia y Góngora no se diga su amiga y contemporánea Sor Juana Inés de la Cruz dos cositas muy rápidas de Sor Juana en primer lugar les recomiendo una de las mejores interpretaciones filosóficas de Sor Juana es la de Adolfo Sánchez Vázquez que se llama El sueño metódico de Sor Juana está en su libro Incursiones literarias muy a diferencia de los Paz inclusive de Gauss inclusive de mi queridísima doctora Rovira Sánchez Vázquez la tesis básica es decir recuerden Gauss era una persona brillante pero lástima que nació en México en el siglo en el siglo XVII si hubiera nacido en Europa hubiera florecido pero en México la represión la teología la religión la fe y además no solo es España sino es la colonia de España no más no había manera esta autocensura etcétera bueno Gauss pues es esta también un poco la idea de la lucha entre fe y ciencia fe y razón lo que le impide ser plenamente racional lo que hace Sánchez Vázquez es genial dice Sor Juana no es que esté decepcionada de la ciencia y de la razón es que tiene la altura de ser crítica de una razón arrogante y omnipotente Sor Juana es más racionalista que Descartes fíjense lo que está diciendo no es que sea racionalista a medias es más racionalista que Descartes porque es consciente de los límites de la razón y es consciente que el mundo no solo se puede conocer con la razón sino también necesita la poesía el arte la fe el mundo solo se puede comprender de una manera holística y ese gran poema Primero Sueño es una crítica a la arrogancia del racionalismo moderno cartesiano ahora yo ya lo digo hasta aquí Sánchez Vázquez que se adelanta a las críticas más potentes de la filosofía de la ciencia y la epistemología del siglo XX voy a referirme a un gran filósofo de la ciencia fundador del positivismo lógico una figura central del positivismo lógico Otto Noirad Otto Noirad además un marxista comunista radical una de sus primeras obras se llama Los Viajeros de Descartes y los motivos auxiliares es el pasaje de Descartes cuando están perdidos en el bosque cuando están perdidos en el bosque entonces si se esperan a tener certeza ya se murieron porque en materia práctica no podemos esperar certezas bueno en esa obra en esa obra los argumentos de Noirad contra Descartes llegan a la conclusión de que Descartes no es el fundador del racionalismo es el fundador del pseudo racionalismo moderno y todo el racionalismo moderno es un pseudo racionalismo porque no es consciente de sus límites piensa que puede llegar a la verdad y la certeza absoluta y piensa que hay un método y un lenguaje universal para alcanzarlas quienes así piensan no son conscientes de los límites de la razón ni del método ni del lenguaje y por lo tanto no son auténticos racionalistas todo auténtico racionalista debe ser conscientes de los límites de la razón argumento de Noira 1913 y si nosotros leemos los argumentos bajo la lectura de Sánchez Vázquez de Sor Juana ahí están ahí están esos mismos argumentos de esa potencia bueno déjenme saltar la otra gran obra de Sor Juana bueno todas las pero la que me quiero referir en filosofía política pues es la loa al auto sacramental que les he pedido en la cual invierte Sor Juana la barbarie los bárbaros ¿quiénes son? los bárbaros son los españoles los que vienen a conquistar esos son los bárbaros invierte la relación barbarie-civilización recordarán quiero decirles que estos argumentos de Sor Juana son no sé si la leyó o no seguramente la leyó Leclesio premio Nobel de Literatura de hará cuatro años les recomiendo mucho este librito publicado por el Fondo de Cultura Económica una maravilla de librito Leclesio este premio Nobel de Literatura francés estuvo viviendo en Michoacán mucho tiempo y escribe un librito que publica el Fondo de Cultura Económica el sueño interrumpido por favor le dan cuando tengan tiempo no es tan urgente como Sor Juana Sor Juana no es premio Nobel pero es más urgente Sor Juana y aparte muy superior Sor Juana aunque no sea premio Nobel pero este librito de Leclesio tiene la misma tesis que Sor Juana no cabe duda que la civilización estaba en los pueblos originarios dice Leclesio los otros venían por el oro por el oro el poder la saga mientras que los prehispánicos vivían pensando en sus dioses y en un mundo y en un cosmo sagrado si ponen en una balanza que es más civilizado dice Leclesio no hay duda quienes serán los civilizados y quienes serán los bárbaros bueno voy ahora a llegamos ya al siglo XVIII y ahí rapidísimamente la primera mitad bueno mediados pero los últimos hacia mediados del siglo XVIII esta enorme obra de Eguiara Yeguren la biblioteca mexicana estamos ya en la ilustración y ante las críticas que América y México es lo peor es el país de las sombras de la ignorancia las mismas tesis del siglo XVI corregidas y aumentadas con mucho mayor arrogancia mucho más arrogante la ilustración que la España imperial y antirreformista mucho más arrogante la ilustración y entonces ante esas críticas don Carlos perdón Eguiara Yeguren escribe la primera historia de la filosofía y de las humanidades mexicanas una obra que no tiene parangón hoy en día y se dedica a estudiar todos los que han escrito desde México y sobre México desde el siglo XVI hasta su tiempo el proyecto eran más de tres mil autores más que iba por abecedario y creo que se quedó en la J o en la F no no le alcanzó la vida está publicada ya esta historia y son astrónomos matemáticos teólogos filósofos historiadores una maravilla la primera historia del humanismo y de las ciencias también en México escrita hacia 1750 para demostrarle a Europa que como dice el dicho acá también en San Juan también hace aire aquí también hace aire aquí también hay ilustración ciencia humanidades impresionante la obra ahora sí que googlean y ahí encontrarán se dice así ¿verdad? googlear googlean o como se llama la otra la wikipedia yo no estoy en contra de eso como una referencia y búsqueda inmediata siempre es útil entonces y ahí encontrarán eyara y egur me voy a los jesuitas expulsos ya la intelectualidad que se concentraba sobre todo en los religiosos y particularmente en los jesuitas constituía ya una amenaza al mundo al dominio absolutista de los borbones desde principios del siglo XVIII está el cambio de la dinastía de los austrias descendientes de carlos quinto a la dinastía de los borbones primos hermanos de los reyes absolutistas de españa y es ahí cuando vienen las teorías del origen divino es ahí cuando viene la concepción absolutista del poder y al mismo tiempo la idea de una modernización económica y de una modernización de la educación y de sustituir las humanidades y la filosofía por la ciencia la ilustración hispánica de los borbones como existe un núcleo de humanistas que además son científicos que además son críticos del dominio español muy fuerte que son los jesuitas los expulsan de los dominios españoles esta expulsión va a radicalizar el pensamiento criollo sobre todo el pensamiento criollo de los jesuitas expulsos y me estoy refiriendo a Márquez me estoy refiriendo a Alegre me estoy refiriendo a Clavijero entre otros y todos ellos van a elaborar una obra en la que afirman la grandeza de la nación mexicana que ha conjugado dos grandes civilizaciones la mesoamericana y la mediterránea y que es la única cultura y civilización que ha logrado lo mismo van a hacer en Perú conjugar los jesuitas conjugar estas dos grandes civilizaciones y hay una enorme defensa esta es entre otras cosas la obra sin parangón de Historia Antigua de México inspirada en la visión de la historia de Vico y que escribe en Italia también Francisco Javier Clavijero una confrontación con la filosofía de la historia de la ilustración absolutamente eurocéntrica y estamos ya en las antesalas del pensamiento de la revolución en las antesalas de la independencia Gauss este gran filósofo del exilio español que se dedicó mucho a estudiar la historia de México muy generosamente dicen que el siglo XVIII mexicano es un largo siglo XVIII que empieza en el XVII y termina en el XIX nos dice Gauss en la segunda mitad del XVIII y termina en la primera mitad del XIX el siglo XVIII le llama un siglo de esplendor y es la época de mayor esplendor autenticidad y autenticidad del pensamiento filosófico mexicano que además precursa la independencia de México es ese núcleo de pensamiento lo que constituye el fundamento de las luchas de la independencia primero hay una una culminación de la independencia cultural intelectual con estos jesuitas expulsos pero es un proceso que viene desde el siglo XVI insisto y después y después esta idea de una nación y esta idea de que es una nación igual o más desarrollada que Europa termina constituyendo las bases fundamentales para la emancipación para la independencia no es la no es principalmente las ideas de la revolución francesa no son principalmente la ilustración francesa no es Rousseau no es la revolución norteamericana el principal fundamento intelectual y filosófico de la lucha de independencia es esta tradición humanista para Gauss del siglo XVIII mi visión es que esto no lo podemos separar del siglo XVI y es una larga tradición que arranca del siglo XVI y culmina en el movimiento de independencia la figura más interesante la figura más interesante de todo este humanismo republicano en la época de la independencia es este loco genial sin igual ¿no? solo un loco puede ser tan genial Fray Servando Teresa de Mier hay que leer a Fray Servando Teresa de Mier un republicano radical este el dolor de cabeza de los obispos arzobispos reyes emperadores la figura más iconoclasta insoportable genial no tenemos tiempo para para estudiar su pensamiento nada más me voy a referir a una de sus locuras geniales en 1792 o 94 me puedo equivocar en la fecha no recuerdo si es 92 o 94 mejor dicho siempre me confundo y si me recuerdo que siempre me confundo y no logro y no logro desconfundirme el 12 de diciembre retoma unas ideas que don Carlos de Sigüenza y Góngora fíjense como es que hay una lectura un estudio un aprecio de las propias tradiciones de pensamiento mexicano Fray Servando está leyendo a Sigüenza y Góngora que escribió un siglo atrás y retoma de Sigüenza y Góngora unas ideas que dice tengo evidencia de estudios de las antigüedades en la que se muestra primero que hubo una predicación una evangelización temprana antes de la llegada de los españoles entre los indios y que esta predicación esta evangelización fue nada más y nada menos enviada por Jesucristo directamente a su apóstol Santo Tomás y saben quién era la personalidad de Santo Tomás según esto el mismísimo Quetzalcóatl genial el mismísimo Quetzalcóatl hombre blanco y barbado que venía de Oriente como lo describen las crónicas y dos el culto a la Virgen de Guadalupe no estoy negando la aparición pero el culto es prehispánico desde mucho antes de la llegada de los españoles había un culto a Tonantzin que se describe como la del manto de Jade la del manto de Jade y precisamente en el Tepeyac se adoraba entonces la idea de Fraiser Bando es que ya ni la religión se la debemos a los españoles que era la última vean la bomba que está diciendo muchos dicen pero que absurdos dice que absurdos le faltó el calificativo geniales y revolucionarios está diciendo inmediatamente lo mandan encarcelar a un convento a España no vuelva a predicar este bárbaro que nos está echando por tierra nuestra última justificación de la dominación y la idea es muy importante ya ni en la religión no solo en la ciencia en la filosofía en el arte no son superiores de los europeos ni siquiera tienen prelación en la religión cristiana en la evangelización porque así como mandó a Santiago a España mandó a Santo Tomás a América y están en pie de igualdad en pie de igualdad América bueno esta es una de las tesis y quiero decirles que Fraiser Bando un republicano confeso declarado anda huyendo de las cárceles en que lo meten todo el tiempo está con el directorio de la revolución francesa está en Inglaterra está en Cádiz en Cádiz se dedica a bombardear la constitución de Cádiz por ser profundamente injusta si Cádiz fuera realmente liberal y democrática habría más diputados americanos que europeos por la simple número de súbditos americanos de españoles en América que de españoles en península y aquí nos están dando a tole con el dedo una mínima representación americana y una absoluta mayoría de gachupines que nos siguen juzgando y esto es cierto lo dice Fraiser Bando dice y en alguna ocasión cuando llegaron los diputados americanos se voltearon a verles el trasero para ver si todavía tenían cola auténtico pensaban que eran monos en pleno siglo XIX y esas son las grandes cortes de Cádiz es una vergüenza que la plaza de la constitución de México el zócalo de México se llame plaza de la constitución porque es en honor a Cádiz hay que leer que piensa Fraiser Bando Teresa de Mier que fue testigo de esas cortes y de esa constitución de Cádiz todo el mundo la ve como la gran constitución que nos liberó no, no, no era la ignominia y todavía no nos sacudimos es una vergüenza realmente para los chilangos yo ya propuse que me mandaron al diablo que le pusieran Fray Alonso de la Veracruz pero no me hicieron caso ¿quién es ese? me dijeron ¿quién es ese? bueno bien ahí está esa gran figura que sintetiza Fraiser Bando Teresa de Mier por mucho sintetiza todo este humanismo republicano que es el fundamento de la emancipación de la revolución de independencia es un pensamiento muy radical ya el de la independencia porque no solo van a exigir que sea el pueblo ya identificado como nación el que sea el soberano sino además a partir de Morelos no de Hidalgo pero sí de Morelos la única forma que le corresponde no es la monarquía sino una república a partir de Morelos entonces es una fusión de las dos tradiciones republicanas y claro la segunda sin duda por influencia de los Estados Unidos ¿no? una buena influencia de los Estados Unidos sin duda la preferencia de la forma de gobierno republicana sobre la forma de gobierno monárquica pero en la constitución bueno Fray Servando Teresa de Mier que se la pasa en la cárcel todo el tiempo y cuando sale es dinamita pura bueno sale de la cárcel y echa abajo el proyecto de Iturbide no sin antes irse a la cárcel de nuevo ¿no? por el mismo Iturbide lo destituye el diputado y lo mete a la cárcel de nuevo se pasó más años de su vida en la cárcel que este pero nunca nunca lo doblegaron cada cada prisión salía más radical Fray Servando ¿no? más radical bueno y ya cuando deja de estar en prisión como si se amilana ¿no? este se vuelve un poquito liberal o sea conservador entonces Fray Servando está ahí empujando la constitución del 1824 es una de las constituciones republicanas y federales más radicales tan federales que Fray Servando ve ya en ese un exceso de de republicanismo y es ahí en el mismo Fray Servando podemos observar el cambio del republicanismo al liberalismo y ese es un momento al mismo tiempo llega a su punto culminante el republicanismo y empieza a decrecer en la misma figura de Fray Servando Teresa de Mier y lo que empieza a desarrollarse es el pensamiento liberal norteamericano que después se radicaliza en forma autoritaria déjenme planteárselo muy esquemáticamente qué es lo que pasa en el constituyente de 1823 1824 ya una vez que logra Fray Servando y otros diputados echar abajo el proyecto imperial el problema es y afirmar la forma republicana la cuestión es qué tipo de república central federal moderada o federal radical son las tres opciones y Guadalajara y Oaxaca Jalisco y Oaxaca presionan mucho porque sea una forma federal radical o se separan el separatismo está desde entonces o se separan también Texas que era parte de la república mexicana está presionando para que sea una forma federal radical Fray Servando dice no no podemos nacer como una un federalismo laxo necesitamos un federalismo moderado donde la federación retenga la soberanía y no la comparta con las entidades federativas de otra manera empezarán a desmoronarse las entidades federativas la famosa profecía de Fray Servando que 10 años después fue cierta con Texas 10 años después fue cierta con Texas los argumentos que da Fray Servando ahí son exactamente copiados calcados de los argumentos que dan los federalistas Madison J. Hamilton 50 años antes en la constitución norteamericana de 1786 contra los antifederalistas que eran los republicanos auténticos recuerden que Estados Unidos nace como una confederación de estados libres y soberanos las famosas 13 primeras colonias muy laxa no hay una constitución y cuando van a pactar para escribir porque el acta de la constitución son como los sentimientos de la nación de Morelos una declaración de principios de buenas intenciones emotivos todo corazón pero quieren hacer una constitución ahora en Estados Unidos y entonces hay un golpe no un golpe de estado pero si hay un golpe de timón terrible los liberales ahí es el origen del liberalismo político no el origen la consolidación hegemónica del liberalismo político dicen no podemos tener un nuevo estado con un pacto tan débil como el acta de independencia necesitamos un estado consolidado con un gobierno federal es decir central fuerte y ganan la partida para los antifederalistas que se oponían eso es el fin del republicanismo bueno los argumentos que dan en este tránsito del republicanismo radical al liberalismo que dan los federalistas Hamilton Jay Madison son exactamente los mismos que va a retomar Fray Servano Teresa de Mier 50 años después para oponerse al federalismo radical la diferencia es que en Estados Unidos triunfaron los federalistas es decir los centralistas y en México no logró tener suficiente fuerza y triunfaron los federalistas radicales los que querían una unión laxa con la conservación de la soberanía la gran pregunta eso fue error o fue ya es tiempo 10 minutos ok muchas gracias ya vamos a terminar como ustedes saben cada entidad federativa es soberana San Luis Potosí es un estado soberano y esto es una reminiscencia de palabra ya sabemos que en los hechos el presupuesto manda y el presidente pues es un rey es un rey y peor tantito si manda a un virrey como en el caso de Michoacán cuando manda a su virrey a arreglar las cosas pero esta es la herencia y a partir de entonces paulatinamente va a haber una emergencia de esta idea de que lo que es importante es una centralización del poder esta idea liberal para hacerse obedecer lo primero que hay que pensar al hacer una constitución dice Madison es que el pueblo obedezca al gobierno lo segundo es que el gobierno se controle a sí mismo ya no es el pueblo el que controla al gobierno es el gobierno el que se controla a sí mismo a través de la división y equilibrio de poderes el famoso check and balances del autocontrol institucional pero con eso paulatinamente se va a ir desplazando a la ciudadanía al pueblo de el control del gobierno se reduce a elecciones elecciones en la que inclusive como sucedió con Trump puede haber tres millones de votos más a favor de un candidato y ganar la otra el pueblo elige por favor hay una hay una tendencia decreciente del espíritu republicano en todas las democracias no solo en México mucho más dramático inclusive en Estados Unidos Trump es ejemplo de eso Estados Unidos no es ningún ejemplo pues mucho más dramático y lo mismo sucede con el pensamiento con el humanismo republicano el humanismo empieza a ser relegado a segunda instancia la ciencia hay que confiar en la ciencia hay que rescatar la ciencia y el pensamiento científico no las humanidades no la filosofía y hay una alianza entre positivismo comteano primero spenceriano después con el autoritarismo porfirista bueno ya desde Juárez cuando me dicen Juárez el restaurador de la república Juat digo podrá ser un gran ebre pero cuál república pero cuál república si tan dictador fue Juárez como Díaz es decir dictador en el sentido estricto de la palabra gobernar por encima gobernar constitucionalmente por encima de la constitución toda constitución establece las condiciones en la que puede actuar el gobierno con poderes extraordinarios se cuida la forma desde luego pero igual lo hizo Juárez igual lo hizo Díaz lo que pasa es que Juárez se murió por leer según dicen porque leían la noche y se chupaba el dedo para caber entonces una vez le pusieron veneno al libro y dicen que ahí se murió pero bueno el hecho es que se murió que no vivió tanto tiempo como Díaz lo que es interesante es que ya Juárez es el que establece la Escuela Nacional Preparatoria y Gavino Barreda tiene el proyecto de establecer una Escuela Nacional Preparatoria basada en la enseñanza científica de Comte hay en este periodo ya en el tiempo de Don Porfirio unas discusiones maravillosas maravillosas entre si es que tengo que tocar este punto porque aquí San Luis es fundamental San Luis Potosí es fundamental entre una gran figura un gran humanista primer director de la Biblioteca Nacional el creador intelectual de la refundación de la Universidad de México que es José María Vigil autor muy poco estudiado fundamental José María Vigil es el gran la gran voz republicana que se confronta contra los positivistas de la escuela el estrozo de la Escuela Nacional Preparatoria se confronta contra los positivistas contra la lógica positivista la lógica inductivista y una de las mejores polémicas que ustedes pueden ver desafortunadamente no están editadas las estamos editando hay dos tesis de dos alumnos de doctorado que ya terminaron espléndidas sobre esas polémicas que tuve la oportunidad de asesorar la polémica con Justo Sierra y la polémica gira en torno a la constitución una de esas polémicas una es sobre el positivismo la otra es sobre la constitución de 57 la constitución de 1857 que también es una constitución radicalmente republicana yo diría la mejor republicana la mejor constitución que ha tenido México en términos republicanos una vez restaurada la república por Juárez inmediatamente Juárez dice con esta constitución yo no puedo gobernar o me la salto o la cambio o no gobierno lo mismo va a pensar Díaz entonces hay una gran controversia sobre la constitución de 57 y aquí viene Ricardo Flores Magón en el club liberal de San Luis Potosí mire don Camilo que cosa tan bella lástima que está muerta la constitución de 1857 todos los opositores al gobierno de Porfirio Díaz defendían la constitución de 57 incluyendo desde luego Camilo Arriaga hijo o nieto no sé de Ponciano Arriaga que es la figura principal de la constitución de 57 la constitución de 57 es el referente fundamental de la república y de la democracia todos los defensores del autoritarismo porfirista perdón del autoritarismo porfirista estaban en contra de la constitución 57 empezando por justo Sierra una de las grandes polémicas es sobre la constitución 57 entre justo Sierra y José María Vigili don Daniel Cosío Villegas tiene un gran libro en esta colección de CEP 70 se los recomiendo mucho a quienes se interesen en esta polémica que se llama la constitución de 1857 y sus críticos y ahí no más que no retoma Vigil no retoma Vigil Vigil es muy poco estudiado yo tengo dos tres artículos en el se lo propuse la doctora Rubira lo incluyó le agradezco mucho en la nueva edición de una aproximación ahí está un artículo de Vigil y en la nueva antología también hay unos artículos de Vigil bueno el hecho es que y otro gran humanista republicano antipositivista y antiautoritario que hay que leerlo como filósofo hay que leerlo como filósofo Francisco y Madero por favor cuando tengan tiempo lean la sucesión presidencial verán que enorme libro es esta visión humanista frente a los positivistas esta defensa de la constitución 57 frente al autoritarismo porfirista la sucesión presidencial Francisco y Madero 1908 la sucesión presidencial de Madero la sucesión presidencial de Francisco y Madero entonces lo que estamos viendo es que ya el humanismo republicano sigue en el México independiente ya con muy pocas expresiones frente a un dominio del pensamiento positivista y del pensamiento liberal autoritario sigue siendo un foco de resistencia y crítica y vean la figura que estoy diciendo al final porque algunos dicen que Vigil era conservador eran come curas además muy católico muy religioso pero totalmente en contra en contra de la intervención de la iglesia en materia política sus motivos antipositivistas es que estaban promoviendo el ateísmo dice está bien hay que ser laicos pero sean laicos no pueden promover una educación que tenga como principio Dios no existe guarden silencio respecto a Dios pero no el positivismo no puede ser una filosofía neutra que declara de inicio su ateísmo pero igualmente como defendía el derecho al pensamiento religioso se oponía a Vigil gran humanista se oponía a Vigil a la intervención de la iglesia en el estado bueno para terminar este pensamiento humanista va decayendo durante el México independiente hasta casi desaparecer y para terminar ya diría yo son los republicanos exiliados los que se preocupan por rescatarlo por infundir en sus alumnos principalmente Villoro Carmen Rovira los alumnos de Gauss Villoro Carmen Rovira Rovira Leopoldo Sea McGregor entre otros todos alumnos de Gauss que tienen que estudiar la historia de la filosofía mexicana desde el siglo dieciséis bueno Gauss desde el siglo dieciocho para acá pero y es gracias a este seminario de Gauss que resurge el estudio y la presencia de la filosofía mexicana y del humanismo republicano sin embargo todos salvo una persona de su seminario que es Carmen Rovira consideraron al final de cuentas que este trabajo no era valioso el primer descarrilamiento es el grupo hiperión que responde más a la visión de Samuel Ramos que que es más psicología social el mexicano Gauss nunca se le ocurrió hacer una filosofía del mexicano una historia de las ideas filosóficas mexicanas que es muy distinta del mexicano este se le gusta Octavio Paz que es un remedio bueno perdón no un remedio estoy mal disculpenme es una reelaboración o una versión distinta a la obra de Ramos pero claramente una respuesta a la obra de Ramos la única que siguió con el proyecto de la historia de las ideas filosóficas en México fue Carmen Rovira y a ella pues le tenemos que agradecer mucho desde luego ya ha ido creciendo desde luego creciendo entre varios de nosotros Virginia Aspe ha hecho un trabajo muy admirable Mauricio Beuchot desde luego en muchas en Zacatecas aquí en San Luis Potosí y muchos de ustedes nos estamos sumando a este cultivo de la historia de la filosofía mexicana mi invitación es que prestemos especial atención entre otras cosas si ustedes quieren a esta tradición del humanismo republicano que ha sido determinante en los grandes momentos de nuestra historia de México muchas gracias un mar de datos y de tesis muy interesantes desde el siglo XVI hasta algunos de los autores contemporáneos pues vamos a hacer una serie de preguntas o comentarios yo creo que si hay algunas participaciones las juntamos y al final responde el doctor Ambrosio entonces si alguien está interesado en preguntar en comentar levante la mano y le pasamos el libro bueno yo quisiera preguntar este ¿por qué el humanismo pasa siendo tan bien articulado no tengo un poco sobre el imperialismo bueno sobre ¿por qué dejé yo? ok juntamos varias preguntas para ver si hay otra porque con esta sola si no más esta ya me voy a seguir hasta que me toquen la campana por favor Guillermo yo te quiero preguntar bueno primero felicitarme por el trabajo y preguntar dos cosas la primera sobre una de las tesis a mí me parece más fuerte en tu presentación sobre la ciencia como hilo conductor de estos movimientos políticos creo que en el caso de Borriño es muy claro ver que parece que esto es cierto cuando Borriño se preocupa por introducir la ciencia moderna a los planes de estudio creo que creo que el fundamento podría ser esta tesis bueno esa es una cosa no sé tú qué opinas la otra pero estoy bien entiendo la tesis la tesis es la ciencia es el hilo donde se pase digamos la colonia el republicanismo y el republicanismo con el liberalismo la ciencia moderna es la que va a conducir esos campos yo pienso que eso se ve claro en el caso de Borriño cuando él impulsa la ciencia moderna sobre todo habla de Newton de algunos franceses o sea pienso que ahí se ve claro un poco perdón déjame entender bien la pregunta pero ¿por qué piensas que la ciencia es emancipadora? no, no, no es que mejor no he entendido la pregunta más bien parece ser que la ciencia es uno de los impulsos de cambio al liberalismo ah perfecto claro ok gracias totalmente de acuerdo sí, sí, sí sí, sí efectivamente lo que yo digo es que en el caso de Borriño prematuramente se puede ver esto desde que está consolidando el el Instituto Guadalupe José Pino está impulsando ya la ciencia moderna ok en contraposición incluso criticando los estudios escolar ok bueno ese es un caso que quería precisar muy bien la segunda es preguntarte sobre tu tesis de equidad civilizatoria sí qué tanto se maneja eficientemente a lo largo de estos siglos que bueno hablas de varios casos de Sor Juana sobre todo pero qué tanto hace falta más bien trabajar para hablar de una equidad civilizatoria eficiente ok podrías desarrollar un poquito más lo que tienes atrás cuando dices eficiente digamos que se aplique bien en la sociedad ok yo pienso que la equidad civilizatoria de la que hablas todavía es casi una propuesta así es totalmente entonces no sé si nos puedes dar algunos puntos ok si tienes algunos puntos donde se pueda aclarar un poco más estoy pensando sobre la relación de pueblos originales claro absolutamente muy bien entonces esas son las preguntas excelente bueno pues muchas gracias voy con esta primera como dice Leonard Cohen sabemos que los chicos buenos siempre pierden esa maravillosa poesía canción de Leonard Cohen este como dices everybody knows ¿la has oído? everybody ¿te acuerdas? everybody knows the good guys always lose esa maravillosa poesía de Leonard Cohen trovador canadiense trovador canadiense la cuestión mira mi respuesta sería muy platónica mi respuesta sería muy platónica pero sobre el que considero el verdadero platón el platón de idealista no tiene nada es el más grande de los escépticos quiero recordarles el libro quinto de la república cuando dice platón oh amigo glaucón te voy a confesar algo que temía decirte desde el principio la ciudad que hemos trazado de palabra jamás verá la luz del sol es decir jamás habrá una república justa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Sócrates? ¿cómo dices eso? estamos ya muy entusiasmados con la filosofía el rey filósofo porque es imposible que existe el rey filósofo tan pronto un rey se convierta en filósofo dejará de ser rey y tan pronto un filósofo se convierta en rey dejará de ser filósofo porque la naturaleza de la filosofía y la naturaleza del poder son incompatibles para mí esa es la gran lección la gran tesis esa es la esencia del platonismo yo no sé de dónde le ven lo idealista a Platón pero bueno esa es la interpretación estándar ¿por qué escriben diálogo? ¿por qué siempre refutando sus propias tesis? ¿por qué la dialéctica? y bueno este entonces pienso que el humanismo republicano es siempre una una filosofía emancipadora crítica y emancipadora pero pienso que toda auténtica filosofía tiene este papel y tan pronto una filosofía se convierte en hegemónica deja de ser y filosofía y se convierte en ideología es un poco una visión trágica como tú ves de la filosofía ¿no? este una visión trágica de la filosofía pero es la explicación que yo daría y cuando se logra la independencia de la república perdón la independencia de México entre otras cosas ¿contra quién se va a emancipar? y entonces no tiene esta confrontación de emancipación tendrá que pasar el porfiriato el autorismo para que de nuevo resurja este humanismo emancipador en las cabezas de por ejemplo Vigil Vigil es el gran maestro de Antonio Caso por otra parte y Caso el gran maestro del Ateneo de la Juventud ahí podemos construir una una genealogía ¿no? aunque el arrogante Caso jamás reconoció suficientemente la deuda con con Vigil bueno esa sería mi respuesta a grandes rasgos ¿no? las dos preguntas que haces a ver sí estoy de acuerdo déjame precisar desde luego la ciencia puede ser crítica y emancipadora no solo eso en la historia de la filosofía mexicana y la historia intelectual mexicana la ciencia ha tenido interpretaciones y periodos emancipadores y interpretaciones y periodos de dominación durante el pensamiento de la época colonial el eclecticismo como lo define Gauss la filosofía mexicana es radicalmente ecléctica una componente fundamental de ese eclecticismo es la ciencia sin lugar a dudas pero a diferencia de lo que sucede en Europa y aquí hay que valorarlo a diferencia de lo que sucede en Europa la ciencia moderna no desplaza a los antiguos la polémica antiguos y modernos ¿no? que está desde Galileo y que es una constante conforme avanza la ciencia en la discusión filosófica no se da en México sino los antiguos Aristóteles los escolásticos la ciencia moderna este maravilloso champurrado que le llama que le llama Gauss eclecticismo y en ese sentido voy a referir a un gran 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 historiador y filósofo de la ciencia para mí el más brillante filósofo de la ciencia del siglo XX un físico de principios del siglo XX Pierre Duhem tiene esta impresionante historia de la astronomía el sistema del mundo pero para mí es el gran más importante filósofo de la ciencia del siglo XX añora añora la ciencia renacentista y deplora un poco la ciencia moderna porque ha dejado de integrar esa visión holística y cosmológica del renacimiento considera a Leonardo un medieval el renacimiento está más cerca del medievo que de la modernidad por esa integración de saberes entonces lo que yo veo el problema con la recepción de la ciencia y por qué la ciencia se convierte en una concepción hegemónica y dominante es porque es excluyente de otros saberes es porque es excluyente de otros saberes y afortunadamente en todo el periodo de recepción de la ciencia y la filosofía moderna del siglo XVII a principios del XIX en este periodo ciencia y humanismo coexistieron sin embargo cuando la ciencia se convierte en excluyente y terminan luchando contra la metafísica la filosofía y el positivismo se convierte en una defensa dogmática de la ciencia es ahí cuando cambia de símbolo político entonces tenemos que hacernos una pregunta muy de fondo esa es una pregunta muy de fondo de lo que yo denomino filosofía política de la ciencia y es la política central que se hace Otto Noirad el verdadero programa del positivismo lógico no hay ninguna filosofía del siglo XX más tergiversada deformada intencionalmente por el macartismo de los Estados Unidos que el positivismo lógico que nos las presentan como su antítesis el positivismo lógico surge como un proyecto de sobre todo en la visión radical de este rojo comunista marxista Noirad fundador del positivismo lógico surge como un proyecto de socialización y democratización de la ciencia porque Noirad como marxista tiene perfectamente claro que la ciencia en el capitalismo es el principal medio de producción y mientras no haya una socialización y un control democrático la ciencia servirá como ya como ya lo veía Rousseau como ya lo veía Rousseau en 1748 discurso acerca de las ciencias y las artes será un medio de sometimiento del hombre y deja Rousseau como ya lo veían los dioses del olimpio griego cuando Prometeo robó el fuego no es que lo hubiera robado es que dijo los hombres van a ser un desastre porque tienen el conocimiento de la técnica pero no el conocimiento de la justicia fíjate desde donde viene y hay que revisar estas tragedias griegas y por qué se castiga Prometeo y tienen que mandar a Hermes tienen que mandar a Hermes a que distribuya entre todos el sentido común de la justicia es que hay que fíjense desde donde viene ese carácter dual bifronte de la ciencia que puede ser el conocimiento emancipador y liberador o por el contrario el conocimiento de sometimiento y de dominación hasta ahora hasta ahora ha sido lo segundo hasta ahora ha sido lo segundo bueno entonces esa es un poco una respuesta y la otra tiene que ver mucho con esta respuesta también la filosofía puede ser arrogante y dominante y aquí me voy a referir un nombre nada más es más lo que voy a tratar de retomar es esa esa visión de los misioneros de los humanistas del siglo XVI como de la Veracruz que es el más de entender a los indios sus saberes sus cosmovisiones desde sí mismos y no desde fuera y retomar todo lo que tiene de valioso ese saber esta visión que llama hoy en día Boaventura de Sousa Santos hermenéutica diatópica y ecología de saberes no lo inventa él claramente este intento de comprender lo diverso y apropiárselo y entenderlo y ponerlo en diálogo con lo propio esta efectivamente me parece una tarea una tarea fundamental la gran cosa es que el ejemplo lo tenemos en nuestra propia historia y es exactamente la diferencia entre los arrogantes imperialistas que dicen estos son bárbaros porque no son como nosotros y estos humanistas que tienen la capacidad de comprender las culturas indígenas desde dentro para lo cual tienen que empezar a comprender la lengua entender la lengua y al comprender la lengua comprender su visión del mundo valorarla entenderla y ponerla equipararla con la propia y esto es lo que llamamos lo que yo llamo lo que entiendo transdisciplina ir más allá de las disciplinas ya no solo la interdisciplina sino la transdisciplina y aquí pues por ejemplo lo que tú haces por eso te decía muy en serio de que tú me platicabas que para ser trovador pues necesitas saber de astronomía y necesitas saber de historia y bueno es un ejemplo de transdisciplina y que saberes transmite recuerdo aquí a Vico doctos necios referiéndose a los doctos necios que buscan la verdad sin preguntarse qué piensa el ciudadano sobre la verdad que esta idea de que la ciencia por sí misma es un conocimiento indispensable pero no es el único valioso el conocimiento filosófico es un conocimiento valioso indispensable pero no es el único valioso entonces creo que tenemos este humanismo efectivo creo que hoy en día tiene que pasar por una visión una perspectiva transdisciplinaria y retomando las palabrotas de Boaventura de Sosa Santos por una ecología de saberes y una hermenéutica diatópica no es invención de Santos es esta práctica de los grandes humanistas del siglo XVI que tuvieron la osadía de comprender una cultura absolutamente diferente cundiría inconmensurable pero que se propusieron este reto y comprenderlo desde adentro yo quiero hacer un reconocimiento como alumna en la facultad de filosofía de la UNAM del momento en que se decidió ponerle al auditorio el nombre de María Alonso y rescatar a este primer humanista que vio eso y que se pudo poner el nombre para que la gente se pregunte ¿quién fue? ¿qué hizo? hay que saber más de él entonces eso yo te quiero dar las gracias públicamente delante de pues muchas gracias de mis alumnos porque fue un momento muy importante para toda la comunidad de filósofas de México muchas gracias muchas gracias muy amable pero el nombre no se nos olvida bueno y también es una como rescatar el primer surgimiento de la universidad claro con esa idea humanista claro no se refundó y ya no había toda una una tradición absolutamente aprovechando esto y también en relación a la pregunta de Guillermo que estoy haciendo una muy importante omisión de un porque yo me fui por la línea Gauss pero la línea Gauss no es la única y de una manera mucho más radical que la de Gauss hay que reconocer aquí yo creo que al humanista hoy en día más importante de México y yo diría del mundo don Miguel León Portilla que él se tuvo la osadía como los de don Miguel es un humanista del siglo XVI en el siglo XXI es el único que yo conozco que tuvo las agallas de escribir una tesis de doctorado en filosofía que se llama la filosofía náhuatl cuando todo mundo decía ¿what? pero ¿cómo se atreven a hablar de filosofía náhuatl si ni siquiera hay filosofía mexicana? ahora náhuatl bueno y esto mucho antes es decir independientemente de Gauss y una visión mucho más radical porque don Miguel fue directamente a estudiar náhuatl con el padre José María Garibay fundamentalmente para poder comprender en su lengua que es lo que hicieron los humanistas del siglo XVI y el gran ejemplo el único en la filosofía que yo conozco es don Miguel León Portilla muchas gracias ¿alguien tiene otra pregunta? ¿o qué consejo? ¿sí, no? bien, pues ya dándonos a el doctor Ambrosio por esta conferencia y ¿sí, no? 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 Gracias por ver el video.